¿Qué es la crisis en Venezuela? Para las familias venezolanas, para los dos millones y medio de habitantes que han migrado en los últimos años, para los perseguidos políticos por violación de sus derechos civiles y políticos. Estamos convencidos de que solo un proceso de transición hacia la recuperación de la democracia como forma de gobierno y como modo de vida social puede conducirnos al desarrollo humano sostenible. Estamos convencidos de que los actores principales de este proceso son los ciudadanos y sus organizaciones, porque la democracia no es solo un resultado, es también un ejercicio de lucha, de conquista, de trabajo colectivo, que genera hábitos de interrelación, de discusión, de escucha y discusión, de compromiso colectivo. La democracia entonces no es solo un punto de llegada, es también una cultura que se fragua en la conquista de ella, que se fragua como pueblo, como sociedad. Y los dolientes de la democracia son, en primer lugar, los ciudadanos que la exigen, que la luchan, que la construyen. Venezuela anhela satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar el progreso gracias a su trabajo y a un Estado que garantice sus derechos humanos, sus derechos políticos, sus derechos económicos, sus derechos sociales. Venezuela quiere vivir en paz, respetando la diversidad y contando con seguridad ciudadana. Venezuela aspira a que el trabajo y la educación sean garantía de crecimiento integral. Varias organizaciones nos hemos dado cita hoy para proponerle a la sociedad venezolana rescatar la democracia como derecho, como aquello que nos es inherente desde nuestra dignidad humana, como aquello que es la mejor garantía del Estado de Derecho y de la protección de los derechos humanos, y a la vez no podemos hablar de democracia si el sistema de gobierno que toma este nombre prescinde de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Tomando como referencia la Constitución Nacional, hemos escogido 10 puntos que deben orientar esta búsqueda colectiva. Se trata de poner una suerte de decálogos que oriente nuestras metas, nuestros propósitos compartidos, propósitos que deben estar más allá de la diatriba política de las coyunturas, propósitos que deben orientarnos como una suerte de brújula. Ese decálogo propone que el pueblo debe ser dueño de su destino político y sus gobernantes estar a su servicio. Segundo, que la participación ciudadana debe estar garantizada y debe ser la base fundamental de un clima de la sociedad que permita su intervención directa en los asuntos públicos. Cuarto, que podemos intervenir, deberíamos y debemos, tenemos que exigir la intervención en las decisiones públicas y la contribución en la resolución de los problemas sociales que tanto nos afectan. Quinto, que es necesario decidir el rumbo del desarrollo económico y velar por la inclusión de todos y que efectivamente esa capacidad de decisión del pueblo en ese rumbo económico es clave. Sexto, que la petición de elecciones libres y limpias con organismos electorales confiables es clave para la representatividad democrática. Séptimo, que la democracia se sustenta en la convivencia y el respeto entre mayorías y minorías. Ocho, que existen límites o deben existir límites y controles efectivos sobre los gobernantes. Noveno, la responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas de parte del Estado hacia la sociedad. Y el décimo, el que las fuerzas armadas deben estar subordinadas al poder civil. Es tanto lo que a lo largo de estos años ha sido golpeado para la democracia venezolana, son tantos derechos conculcados, es tanto el cercenamiento del espacio democrático, que prácticamente los venezolanos corremos el peligro de olvidarla por imposible, de dejarla atrás, de pensar que la democracia es un sueño muy interesante, pero inalcanzable para los venezolanos, y la tentación es resignarse con lo que hay. Hoy queremos convocar a los ciudadanos a hacer de la democracia el derecho a exigir por excelencia. Queremos hacer del derecho a la democracia, ese derecho al que no podemos y no debemos renunciar si queremos un desarrollo sostenible de la sociedad venezolana, si queremos vivir en paz, si queremos transitar de esta terrible tragedia a una sociedad más humana y más digna. Por ello, les invitamos, después de explicado el documento que vamos a presentar, a suscribirlo y hacer promoción de él, de tal manera que se convierta en una referencia para desarrollar un conjunto de foros, discusiones, intercambios en la sociedad, especialmente con los actores claves de la sociedad civil para generar ese proceso que tenemos por delante. Bueno, muchísimas gracias.